Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Bienvenidos a Cato Media Esports en este día lunes 9 de septiembre del 2024, semana de eliminatorias, también pasamos un fin de semana lleno de emociones en cuanto a los partidos que correspondían a la Confederación Sudamericana de Fútbol. Pudimos hacer un poquito más, perdimos contra Brasil, lo mismo de siempre en territorio brasileño, pero todo eso y mucho más también lo vamos a estar comentando y analizando sobre todo aquí con todo el panel deportivo. Empiezo por mi izquierda, por supuesto, con el señor Andrés Mosquera, el elegante. ¿Cómo dudas los compañeros? Abrazo a la gente. A ver, Ecuador perdió su partido, a mí me deja esa sensación de que es una selección llena de compromisos, primero, segundo de inventos y tercero de improvisaciones sin sentido. ¿Lo de Alan Franco salió? Sí, es verdad. Por ahí escucho que Ecuador jugó un partido medianamente aceptable. Yo pienso que lo que hizo Ecuador fue esconderse. La preocupación por la falta de gol, esa es una. Y la otra gran preocupación que me queda es que ya cuatro cupos están asegurados para el Mundial. Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil, pienso que no van a tener problemas para clasificar. Y la tabla de posiciones eliminatorias se va apretando cada vez más. Lo de Melec, que lastimosamente ayer cayó derrotado por la tanda de penales por Copa Ecuador, ya estaríamos analizando mucho más. No, menos mal es un saludo, solamente. Es el único momento que tengo para poder extenderme de mi comentario. ¡Ay, ahora no me dejan hablar! No me dejan hablar, porque todo es que yo soy un incongruente que hablo. Oiga, solicita incluso directos. El sumidista va acorde a su victimismo. Traigo temas a la mesa para poder repetirlo. El día viernes hablé que Sebastián Pérez César, para mí era una persona que mentía en su rueda de prensa, unas palabras muy acomodadas. Entonces yo traigo pruebas para poder hablar lo que yo pido. ¡Sí, qué joder! Déjame hablar, porque si no quedamos en vergüenza. Bueno, eh... No tienes derecho a opinar. Bien, mire que Paul Ayala se los pedía, ¿no? Pedía esas pruebas y bien por usted, señor Mosquera, que ha tenido el suficiente valor, la suficiente valentía para traerlos por fin aquí al programa. Paul Ayala, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches con todos, compañeros y toda la gente que nos está viendo a través de todas nuestras plataformas. Ecuador, jugamos como nunca, perdemos como siempre. Un Ecuador escondido en la primera parte del partido y en la segunda se atrevió mucho más, en la que quizás pudimos haberle hecho daño a Brasil, pero bueno, parece que en este país las cosas nunca salen. Emelec también, lamentablemente, como dijo Andrés, salió eliminado de la Copa Ecuador con un mal presente futbolístico y también un mal presente de los árbitros de este país, que partido a partido demuestra mucho más su inoperancia. Hoy es un día trosti, decía una gran amiga y productora de la revista Conversemos, Camila Guevara. Hay momentos y momentos, para el que está en los sonidos, hay momentos y momentos. Listo, listo, bebé. Bueno, Jorge Aguirre, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Javi? A los compañeros, buenas noches. El partido que hizo Ecuador, la verdad, como decía mi compañero Andrés, fue más o menos aceptable. El antecedente que tenía con Brasil, no sabíamos cómo jugaba esta selección de Beca Cheche. Entonces, no podíamos ya de por sí lanzar, solo puras hipótesis de cómo se iba a parar este once. La verdad, era lo que yo afirmaba. Para mí, Ecuador no le iba a apretar tanto a Brasil, porque tenía muy buenos centrales que salen muy bien con la pelota. Inclusive, Lucas Paqueté en el medio campo, con Bruno Guimarães. Fueron, literal, lo que más daño ocasionó Brasil en cuanto al medio campo. Que, inclusive, el medio campo suele ser una de nuestras líneas más fuertes. Y fue una de las más débiles, junto con la delantera, que ya, como todos sabemos, siempre suele hacer así en los partidos. Y en el tema de Melec, la verdad, para mí, técnico universitario hizo su partido. Intentar que Melec fallara en el sistema de juego. Melec, por ahí, tuvo unas chances en el primer y segundo tiempo. Y cuando el show del arquero Walter Chávez, sin ninguna duda, suele ser cualquier arquero, cuando se enfrenta a equipos grandes, intentando hacer su show, quemando tiempo. Entonces, por ahí también hubo fallos arbitrarios, pero si ya más o menos lo comentaremos más adelante. Sí, señor Aguirre, lo felicito. Lo felicito porque siempre conciso, siempre muy oportuno también cada uno de sus comentarios. Y damos paso enseguida a nuestro querido amigo, compañero, colega, el señor de la corbata. El señor Diego Almeida. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, compañeros? Un gusto por estar aquí nuevamente en el caso de mi esporno. No puedo con el sonidista. Pero bueno, a ver, tocando el tema de Ecuador. Punto uno, tú no te le puedes esconder. Basta esconderse atrás a Brasil. Basta esconderse atrás a Argentina. Yo le vengo diciendo hace rato, tenemos con qué ir al frente y pelearle a estas selecciones. Tuviste la oportunidad, no lo hiciste y por eso es el resultado que tienes. Muy bien. Luego, basta de exponer jugadores que no están todavía para el nivel de selección. Basta de tratar de venderlos. No sé qué es lo que pretendo, qué es lo que quieren hacer en la selección. Jugadores que están en gran nivel, no tenemos poderío ofensivo. Llevas un delantero neto, centro delantero, y no está al nivel. Ha bajado demasiado su nivel, creo que ya ha quemado su etapa. Tienes jugadores en gran momento afuera y a nivel local y no los llevas. Entonces, basta de improvisaciones y de tratar de exponer jugadores que no lo están. Ya me amoria. Señor Almeida, estamos de lleno ya en este primer bloque con todo este análisis. Y póngame por favor ese resultado, la claqueta del resultado. Cómo quedó la tri nacional luego del debut de Sebastián Becácez. Ahí lo tenemos, ¿no? Uno por cero, Brasil, una Brasil opaca, y me remito a las palabras del señor Andrés Mosquera también. Una de las Brasil bien flojitas de los últimos años. Bastante flojita esta Brasil. Ni Vinicius ni compañía hicieron mayor mella en el seleccionado ecuatoriano. Pudieron haber hecho mucho más, pero quedará para una próxima ocasión. Uno por cero, gol de Rodrigo en el minuto 30. Póngame las imágenes ya de este partido que se disputó el pasado viernes. Y voy precisamente contigo, Andrés. ¿Qué sobró en este once inicial de Sebastián Becácez? Lo que me gusta también mencionar, ¿no? ¿Qué sobró y qué faltó? Te escuchamos. A ver, yo pienso que la verdad que el técnico sorprende con la inclusión de Alan Franco. No lo teníamos registrado. La verdad que a mí me sorprendió. Pienso que Alan Franco cumplió en el sistema defensivo. De ahí para pasar al ataque, Ecuador muy poco. El bajo nivel, el de Jason Méndez. Y hasta un estado físico bastante abultado. Su parte física más agarraza. Bastante gordo lo vi yo a Jason Méndez. El tema de Jeremy Sarmiento en un muy bajo nivel. Después el técnico... Pervis también. Pervis también. Es que a ver, miren, señores. La selección es un equipo de actualidad. Basta del... Como dice en el comentario. Basta de los compromisos. Basta de que a través de la selección... Mire, va a ser muy franco en esto. Para vender a sus jugadores, tiene independiente a Juniors y tiene independiente del Valle. A través de esos equipos usted puede vender a los jugadores que usted quiera, señor. Señor, este... Michel Deller. Basta de poner a la selección en este tema de que sea la catapulta para que sus jugadores y el de sus hijos sean vendidos a través de la selección. Lo de Patrick Mercado, yo no logro entender cómo un jugador que su primer partido lo hacen debutar en Brasil y lo dejan en el banco del señor Janel Corozo, que para mí tiene mucha mejor actualidad que el de Patrick Mercado. ¿Un de los goleadores del torneo? Uno de los goleadores de Barcelona Sporting Club. ¿Y del torneo? Del torneo. Como no es su jugador, no juega en la selección. Bueno, basta de llevar a jugadores de su cantera, de su propiedad. Yo ya estoy cansado de eso. Basta el señor Kendrick Páez. Yo no entiendo cómo el señor Kendrick Páez, jugando toda la eliminatoria o todos los partidos recostados para la derecha o de interior por la derecha, lo hace jugar ahora recostado completamente a la izquierda en una posición inhabitual para él. Segundo, tercero, no entiendo cómo John Yeboah, jugador desequilibrante, lo hacen entrar faltando muy pocos minutos. El único jugador. Entonces, en los entrenamientos, ¿qué está viendo el profesor BKC? El señor BKC, ¿qué es lo que usted está viendo? Después, saca los dos centros delanteros y empieza a lanzar centros. No entiendo cómo pretende lanzar centros sin un centro delantero de área. Se equivoca en la inclusión de Ener Valencia. Se equivoca. Después, la única jugada de peligro que tiene Ecuador la hace Kevin Rodríguez en una jugada solitaria. Es una jugada individualmente de él. Lanza el pase, me parece que es Moisés Caicedo o Jason Mendes quien no puede definir. Obviamente, no tiene esa pericia de delantero. ¿Dónde está Ener Valencia? ¿Dónde tiene que correr? ¿Es Ener Valencia junto a Kevin Rodríguez? A ver, Paul Ayala. Nombres propios, ¿no? Kevin Rodríguez, Ener Valencia, Pérez Estupiñán, luego Jackson Mendes, abajo, un poco también con Félix Torres, quizás. ¿Cómo viste esta selección? Primero que nada, quiero mencionar algo. Yo en mi bolsillo siempre tengo mi teléfono. Alan Franco en el partido contra Brasil tuvo en su bolsillo al jugador del Real Madrid, Vinicius Junior. No le dejó hacer casi nada en el partido al jugador del Real Madrid. Así que hay que aplaudirlo porque acá se lo criticó toda la semana y me incluyo. ¿A quién? Acá se lo criticó a Alan Franco. Alan Franco. Toda la semana se lo criticó. Lo veíamos en las alineaciones probables y se decía, no, que Alan Franco va a salir mal, que hay que poner a Jackson Mendes, al que criticamos hoy, al que dicen que está gordo. Que sí, tuvo un partido horrible. ¿Quién dijo más culpa del jugador? Jason Mendes dijo. ¿Sabes qué? Jason Mendes. ¿Sabes qué? Los ecuatorianos deben bordarse una estrella en el escudo aquí de Ecuador por el partido contra Argentina y porque Alan Franco... No, no, no. Al estilo Barcelona. Porque acá le pegan a un jugador y luego... No, no hace bien, no quieren correr, no, no, está bien, lo hizo bien. No, no, no. Pero perdiste el partido, Alan Franco... Pero no estamos aquí para analizar solo el resultado, para analizar uno por uno el rendimiento de los jugadores. El resultado ya está publicado en redes, en post. Aquí lo que tenemos que venir a hacer es hablar sobre los jugadores que jugaron, el desempeño de cada uno y los correctivos que Ecuador tiene que tomar para el partido de mañana contra Perú. Ya mi amor, ya. Pero por eso mismo yo se lo he preguntado, señora Ayala, esos nombres propios deben repetir mañana contra Perú y usted se va directamente con el señor Andrés Mosquera. No me dejan terminar, yo digo algo sobre un jugador de la selección al que lo visitaron la semana pasada y todos vienen a atacarme. Igual en el Valencia no tuvo un buen partido para nada. Creo que lo que hizo en el Valencia en el partido fue ir a chocar y hacer faltas. No tuvo ni una sola jugada buena en ataque. Kevin Rodríguez fue el más destacado en ataque. Al que le siguen pegando acá fue el más destacado en ataque. Yeremi Sarmiento no hizo nada. Jackson Méndez tiene menos creatividad que un niño de prekínder. Y lo único que teníamos en el medio campo era Moisés Caicedo. Y Alan Franco de alguna forma estaba... En un bajo nivel, Moisés. En un bajo nivel también, pero era lo más destacable. Lista, lista, verde. Que también pongase serio este señor sonidista. Bueno, nos vamos con tu comentario breve, mi querido Jorge. ¿Qué respecto al partido de Brasil tiene que cambiar en Quito mañana contra Perú-Ecuador? Sí o sí, bueno, va a ser un partido distinto porque ya vamos a jugar de local. Y siento que igual va a poder abastecerse el sonidista ya. Bueno, yo creo que la parte ofensiva sí nos va a favorecer mucho porque también Perú... No tuve la oportunidad de ver el partido de Perú contra Colombia. Solo los últimos minutos contra Colombia. Pero de por sí igual, Colombia al hacer el gol sí lo fue apretando contra las cuerdas a Perú. Entonces yo siento que igual la parte ofensiva sí nos va a favorecer mucho. Para mí llegó así o sí debe ser titular junto con Yeremi Sarmiento. Pero un poco más ya ubicándolos en el tema extremos. No jugando con línea de cinco, sino con línea de cuatro que nos fue mejor en segundo tiempo contra Brasil. Eh, miren, aprendan un poco del señor Aguirre. Conciso, directo y clarificado todo ese comentario. Oiga, con eso nos vamos a una breve pausa. Muy bien, estamos ya en el segundo bloque. De Cato Media Sports, recuerden también en las redes sociales, nos pueden seguir a través de Arroba Cato Media guión bajo UCSG. Repito, Arroba Cato Media guión bajo UCSG. En todas las redes sociales, incluyendo también en nuestro canal de YouTube. Salimos en YouTube, ¿no? Cada día no se lo puede perder. No hay pretextos, señores. En la radio. Para que usted se pierda alguna edición, algún capítulo de nuestro programa deportivo. En la radio también, tal como lo menciona aquí mi colega, el señor Almeida. Estamos en la 97.3 radio universitaria. 97.3 FM radio universitaria. No tenemos competencia, señores. Se lo digo yo. Oiga, vamos a escuchar rápidamente lo que ha mencionado Sebastián Becasese en estas primeras declaraciones pospartido, luego de su estreno, que lamentablemente no pudo ser, ¿no? Perdió contra Brasil uno por cero. Pero quedó ese mal sabor de que pudo haber hecho un poco más ante una Brasil que rozaba la mediocridad. Escuchemos lo que ha dicho el profe. Adelante. Las generales, para hacerte contundente, respecto a la prueba que tuvimos que fuera de Brasil, viendo los datos, fue el partido más intenso de toda la historia del Ecuador. En la logística, física, ¿no? Y de lo futbolístico creo que nos falta mucho todavía. Tenemos que progresar, tenemos que hacer un equipo que haga más daño, que encuentre más verticalidad, que tenga más situaciones. El primer tiempo tuvimos algunas transiciones, el segundo tiempo tuvimos el dominio, pocas situaciones. Y creo que es donde más vamos a tener que trabajar, porque es lo que viene pasando, no solamente de que llegamos a los otros, sino anteriormente. Entonces, es ese proceso que hay que ir respetando. Muy contento con la actitud, con la predisposición, con la entrega. Pero sé que futbolísticamente el equipo tiene que mejorar, ¿no? Y los chicos también lo saben. Bueno, señor Ayala, traduzca eso que ha dicho Beca Cese, ¿no? Que le gustó la actitud y esa predisposición de los muchachos. Bueno, eso sería un comentario para Diego. Ahora tenemos que ponernos la estrella de tuvimos actitud y jugamos el partido más fuerte en 10 años de la historia de la selección ecuatoriana. Los números pueden estar ahí y están para tomarlos en parte como análisis de lo que fue el partido. Pero en cuanto a lo que fue, en amplitud y en agresividad de Ecuador, en cuanto a ir al ataque y creatividad del partido, estuvimos casi nulos. Ataques no tuvimos más allá de la jugada al final del primer tiempo con la jugada individual de Kevin Rodríguez. En cuanto a mediocampo, creatividad no hubo, porque siempre habían desbordes por la banda, pero casi nunca jugadas por el medio. Creo que Beca Cese lo que busca es plantear contra Perú el partido que no pudo plantear contra Brasil. ¿Quién sabe por qué? Porque Brasil no estaba limitando tanto a Ecuador, tanto así que el segundo tiempo tuvimos un poco arrinconado a Brasil. Tuvimos tiros libres, tuvimos jugadas en las que se sentía peligro, en las cuales Brasil no podía pasar de la media cancha y se vio obligado a cometer faltas ante la media cancha de Ecuador, que como repito, estaba en deble. Vamos rapidito con Jorge Aguirre. Jorge, Carlos Grueso, John Yeboa, Kendrick Paez, Yaimal Medina y John Mercado, los cambios. Estos primeros cambios en su primer partido, en su debut de Beca Cese, ¿algo realmente aportó, algo realmente revolucionó en el juego? ¿Algo realmente se pudo ver que era algo atrevido que mostraba Ecuador en Brasil o no? A ver Javi, algo cortito, para mí Brasil cumplió en los 45 minutos buscar el gol tempranero. Por algo nos hizo presión alta en las defensas. Por algo, ¿cuántos balones no tuvo Galíndez? Pero muy limitadito Brasil también. Muy limitadito, no, sí también, porque se dio la bola en el segundo tiempo. Le volvió la bola en el segundo tiempo porque ya tenían el gol y sabían que íbamos a proponer más en el segundo tiempo, en el tema de ataque. Para mí en los cambios, como tú mencionaste algunos nombres, para mí fue el que más reflejó. Grueso por ahí intentó replicar lo que hizo Jackson Méndez. Por ahí también Kendrick Paez no tuvo buenas actuaciones, aparte como vienen sus antecedentes con el 20 del Valle. John Mercado al ser un extremo por derecha, lo intentaron acoplar a la posición de Kevin Rodríguez. Es puro centro, la verdad, como si fuera un delantero centro, que para mí no es delantero centro. Muchas improvisaciones, pero igual poco destacar algunos cambios que esperemos en el partido contra Perú el día de mañana se puedan reflejar de la mejor manera. Muy bien, ¿qué te parece Diego si ponemos esas declaraciones de Sebastián Becacese que ha mencionado ya Andrés Mosquera que comprueba que es un mentiroso? Veamos, escuchemos sobre todo lo que ha dicho Sebastián Becacese. Adelante con esas declaraciones. Para mí fue muy importante el recorrer junto con el cuerpo técnico todo lo que tiene que ver con los clubes de primera división, escucharlos, conocerlos, ponernos al servicio, conectar con la cultura del lugar, realmente observar a través de lo que podamos ver en los partidos, en los entrenamientos, pero también sobre todo escuchar a los técnicos, a los entrenadores, a los profes, el área médica también está conectada. Una de las cosas que por ahí me salté, lo importante tiene que ver con eso, con generar la unidad de un país. Yo creo que eso es un lindo desafío que tenemos todos para que realmente puedan sentirse orgulloso, identificado y también involucrado en la causa. A nosotros nos permitió justamente ir conociendo las culturas. Sí, a partir de ahora todos los futbolistas pueden ser convocados. Después la decisión tendrá que ver con algo personal y propio como cada convocatoria. O sea, cada lista que salga, que es en caso de que mañana ustedes puedan acceder, todos los jugadores que estén o los que no estén tendrán que ver con una decisión personal mía y mi cuerpo técnico, que para eso nos llamaron. Porque también hay un mito ahí, como que los entrenadores nos eligen. Yo en este tiempo la verdad que he tenido muchísima libertad. Tengo el poder para elegir a quien hoy yo creo conveniente. Y siempre lo voy a hacer de un espacio en lo cual creo que es lo mejor para el colectivo, en este caso para la selección del Ecuador. Y si mañana hay un jugador que no esté, no quiere decir que más adelante pueda estar. Es una primera convocatoria. Que tal vez a lo mejor buscaremos tener un número mayor de lo habitual, para también, si hay algunos invitados, para ir conociendo. A ver, escuchadas, estas fueron las primeras declaraciones del técnico BKCC apenas llegó, bueno, perdón, un día antes de la convocatoria. La semana pasada. La semana pasada. Ahora entiendo por qué él da la rueda de prensa un día antes de la convocatoria, ¿no? Él dice que tuvo que visitó, bueno, sí vimos en las redes sociales que estuvo en Emelec, estuvo en Orense. Todos, todos los equipos. Estuvo en todas las ciudades y yo ese trabajo lo admiro del señor BKCC, que no hizo ni Félix Sánchez Vaz, ni me parece que los primeros, los antes que estuvieron de él. Ahora, yo entiendo, visto los entrenamientos que el señor BKCC ve, Jim Manapa lo lleva y no lo vio entonces a Pedro Ortiz en qué nivel estaba, ¿no? Fue a Liga de Quito y quitándome la camiseta, como hablan aquí, lo vio que el Choclo Quintero está en un mejor nivel, Lionel Quiñones está en un buen nivel, pese a que tiene laterales lesionados, no lleva el Choclo Quintero. Entonces no me venga a decir que usted es el único que tiene la potestad de llevar los jugadores. El tema de Ronnie Carrillo, el tema de Miguel Parrales, el tema de Leonardo Campana, ¿ustedes creen, compañeros, que ellos están en mejor nivel que el delantero John Mercado? Patrick Mercado, perdón. Solo Parrales y Carrillo, compañero no. John Mercado no es delantero, es extremo. Bueno, Niso Angulo, ¿te parece que está en mejor nivel? No es delantero. Jason Mendes, ¿te parece que está en un nivel óptimo en vez de Óscar Zambrano, que también está jugando de titular en el Hall City? ¿Está dónde está? El tema de Johan Julio, que para mí es figura en Liga de Quito, ¿te crees que está mejor que... ¿Quién juega por ese lado? Que el mismo... ¿Quién juega por eso en la banca? Que el mismo... Que el mismo... Parece que Andri Paz está en el nivel para estar hoy en la selección. No. Mire, nosotros estamos en una carrera contra el tiempo, señor Becacese. Nosotros no estamos ahorita para estar inventando cosas. Usted cuando llegó, habló y dijo, yo vengo a cosechar un trabajo que ya viene aquí realizado, que no lo hizo Gustavo Alfaro, ese trabajo lo hizo el técnico de la Católica... Célico. Él era el que venía con ese trabajo. Obviamente cosechó un poco Alfaro, me parece que con Félix Sánchez más retrocedimos, pero usted ya habló que tenía una base. Entonces, sobre esa base empieza a trabajar. La selección, señor Becacese, es una idea de estar en la actualidad. Deje de inventar. Si usted dice que tiene... Usted es el único que pone los nombres en los jugadores, entonces usted dé la lista, porque esa lista de convocados... Yo dije aquí el día viernes, voy a apoyar a Sebastián Becacese, pero con los nombres que están y con los jugadores que los pone. A Patrick Mercado, yo no tengo nada de contra de Patrick Mercado, señor. Pero no me parece... John Mercado. No está para el nivel de selección. Peor aún jugar de titular. Entonces, no diga ese discurso falso de que a usted nadie le ponen los jugadores. John Mercado. Esta selección, señor, en un 40-50% expuesta los nombres a usted. Pero es terrible. Yo comparto mucho la opinión de Andrés. ¿Por qué? Porque creo que la derrota es responsabilidad no solo de los jugadores por el bajo nivel que presentaron en la cancha, sino que también por las decisiones que toma Sebastián Becacese en el partido. ¿Por qué? Porque con tan pocos días de entrenamiento, todo intenta salir... Y te lo comentaba, Javi, detrás de Cámaras. Intentaba salir jugando en todas. En todas las jugadas intentaba salir jugando. Sí, a mí me encanta salir jugando desde atrás. Creo que a todo el mundo le encanta eso, de salir jugando desde el portero hasta llegar al arco rival. Pero con tan pocos días de entrenamiento, tienes que jugar un fútbol directo. Porque ahí se evidenció que no tienes jugadores para practicar ese fútbol. Piero Encapié es el que más puede ser el que puede manejar mucho del balón. William Pacho es gran defensor. Félix Torres es gran defensor. Pero no tienen esa técnica para manejar el valor y salir jugando. Por ahí Previs estupeñan un poco, pero está en bajo nivel. Previs estupeñan en bajo nivel. Jackson Méndez, que no venía jugando, está sin equipo. Yo por eso lo dije. Prefiero a Carlos Greso, que es un 5-Ancla, que está en constante rendimiento actualmente, que Jackson Méndez. De ahí, por las bandas. Jeremy Sarmiento estaba muy solo. Por eso es que no pudo protagonizar mucho. De ahí, Kevin Rodríguez fue la jugada que dejó tan solo a Jackson Méndez contra el arco. Y nada más. Ender Valencia, mil gracias por todo, pero chao, ya quemó su ciclo. Tienes jugadores que están en mejor nivel. Leonardo Campana, Ronnie Carrillo, los que ya se han mencionado, están en mejor actualidad. Y creo que la selección es de actualidad. Están en mejor actualidad y no los llevas. No los llevas y llevas a Ender Valencia el único delantero centro. Por eso terminas improvisando, poniendo a John Mercado como un centro delantero cuando no lo es y porque no tienes más en la banca. Entonces, hay que hacer esos cambios. Puede ser que Leonardo Campana no. pero ¿cómo le pegan a Kevin Rodríguez? Pero Leonardo Campana ha tenido más oportunidades que Kevin Rodríguez y acá lo siguen pidiendo. Qué oportunidad tenía Leonardo Campana. Entonces, dame solución porque necesito solución para la ventana. ya tienen a Miguel Parrales y a Carrillo. A ellos sí, yo estoy a favor de que los pidan. Pero no los lleva, pues hermano, no los lleva. Pídanlos a ellos, no los lleva. Lo escuchamos a Jorge Aguirre también. Jorge, contigo nos vamos a la pausa. Sebastián Becacese también ha dicho que el partido ante Brasil del anterior viernes fue el más intenso de los últimos 10 años de Ecuador. Vaya usted a saber, ¿no? Y dice, tenemos que ser un equipo que haga más daño, que encuentre verticalidad. ¿Qué hay que decir al respecto? Siempre Ecuador necesita ser un equipo que busque mucho daño porque exportamos defensas, exportamos medio campo, pero no exportamos delanteros al exterior ni a Europa. Por eso es que nos falta mucho para llegar a tener un reemplazo para Ender Valencia porque el último delantero en cuanto a los nacionales fue convocado a la selección fue Alenovando para los partidos amistosos. De ahí ni más. Porque tampoco vamos a pedir a los delanteros nacionales. Está como Sparring. Está como Sparring también. Pero igual siento que igual... Y Marménez también estaba como Sparring. Y Marménez sí, y entró muy bien. Y lo convocaron mejor que Bando. Entonces, entonces tienes un delantero. Bueno, Obando viene también de una infección pulmonar muy complicada. Entonces, ¿para qué lo llevas? Señores, nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa. Regresamos en Cidaco más aquí para el análisis también, por supuesto, del partido de mañana contra Perú. Regresamos enseguida. Bien, estamos de vuelta ya en Cato Media Sports. Oiga, y mañana a partir de las 4 de la tarde, Ecuador versus Perú. Ojo, cuidado que hay que cambiar la racha en la capital. Señores, Latri quiere ganarle a Perú por eliminatorias. Andrés Mosquera. A ver, lo de Perú, vi, pude ver, lo que pasa es que para venirme a sentar aquí le he dicho, yo no necesito ser periodista, la verdad. Yo veo fútbol de una manera, tengo un don para ver el fútbol. Usted es un iluminado. Pude ver el día viernes. Nada que ver, Perú. Escúcheme, pude ver el partido, no el día viernes porque fue en simultáneo con el Ecuador, vi el de Ecuador obviamente, ¿no? El día sábado me diqué a ver el partido Perú-Colombia y me diqué a ver Uruguay-Paraguay. El Perú del técnico Fossati me parece que hizo un gran planteamiento, anuló mucho a Lucho Díaz, anuló mucho el mediocampo venezolano, James Rodríguez, si ustedes compañeros pudieron ver el partido, yo no vi que hizo ninguna. O sea, era una Colombia completamente distinta a la última Colombia que pude ver en la Copa América. Lo preocupante de esto es que Perú... Pero fue el primer tiempo nada más. Pero, Diego... Porque el segundo tiempo fue totalmente Colombia. Yo pude ver el partido, fue Colombia más. Si tú me dices a mí, y sácame la duda, que aparte del gol del Lucho Díaz, ¿qué otra llegada tuvo concreta Colombia? Cuando comienzan los cambios a entrar a Colombia, Colombia mejora mucho porque ya era el once que había presentado en Copa América. Sí, pero es lo mismo de Ecuador. Mucha posición de pelota, pero a ver, yo puedo tener 80% de la posición de la pelota, pero infértil. Porque de qué me sirve tener la pelota de mitad de cancha hacia atrás. La idea de tener la pelota es de mitad de cancha hacia adelante, no hacia atrás. O sea, me parece a mí una posición infértil. esta Perú, no le hemos ganado, me parece que ya hace dos eliminatorias. 2011 fue la última vez. 2011 fue la última vez, gracias Jorge por el dato. Última vez, 2011. Muchos años esa data. Y la tabla, señores, yo quisiera que la tabla ponga, la tabla se empieza a, la verdad que yo estaba... A apretar un poco más. De que Ecuador iba a ir sin ningún problema. Ahora resulta que Bolivia encontró un gran reducto donde va a sacar muchísimos puntos ahí. Póngale mucho cuidado al alto. Ahora no juega el alto. No, no, no. No, a ver Diego, yo lo dije a ti. Es normal, dice que sabe más de 30 años. Ahora no juega el alto. Escúchame, escúchame, no desinforme porque eso está mal. No hay que mentirar. No tiene derecho a el alto. Otra vez volvemos a la clase de la altura. La altura es un factor muy... Usted me dijo que... Escúchame, la altura es un factor muy importante. Igualmente era la mejor. A ver señores, tenemos que seguir con el programa. Paola y Ala, te queremos escuchar también. La última vez que la selección se impuso al cuadro Inca, es decir, a la selección de Perú en Quito, fue en noviembre del 2011 por las eliminatorias rumbo a Brasil 2014. Mundial que además clasificó la tri. Pero ojo, para Rusia 2018 y para Qatar 2022 no pudimos sumar en la capital. ¿Cuánto y cómo debe cambiar respecto a lo que hizo en Brasil y Ecuador para realmente ser contundente mañana frente a nuestros rivales? Ojo, no vaya a ser que por tercera eliminatoria consecutiva revivamos a Perú. Rumbo a Rusia 2018, Perú estaba por abajo de Ecuador. Le dejamos que nos ganen en el Atahualpa, 2 a 1. Lo mismo pasó en la eliminatoria pasada que gracias al señor clasificamos a Qatar, pero nos volvieron a ganar. No vaya a ser que el partido de mañana revivamos de nuevo a Perú, que no viene con un nivel alto y que recién la semana pasada pudo demostrar algo mucho mejor que lo que demostró en la Copa América, pero para mí Ecuador sigue siendo ampliamente superior nombre por nombre. Quizás tácticamente no, porque Fosati viene trabajando mucho más con Perú que Becachese con Ecuador. Pero hay que plantearle un partido a Perú para ganarle. Acá en Ecuador hay que salir a ganarle a todos los equipos, sea Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Bolivia, cualquiera. Allá afuera quizás se pueda hablar de cómo hay que plantearlo para defender y poder atacar sin sufrir daño. Pero acá en Ecuador hay que salir a ganarle a cualquiera. Contra Perú tenemos que hacer los cambios que no se hicieron en el partido contra Brasil y que se demoraron. Yeboa tiene que ir de titular. Grueso tiene que ir de titular más allá de que acá lo criticamos porque Jackson Mendes no está en buen nivel y creo que Grueso le dio un poco más de estabilidad al medio campo de Ecuador. Va a ser el mismo Ecuador. Para mí tiene que ser un Ecuador con dos cambios. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos cambios? Carlos Grueso de entrada. Y Yeboa. Grueso y Yeboa son los cambios. ¿Y a Alan Franco por año lo apreciado? No, a Franco yo lo dejo porque hizo un buen partido contra Brasil no merece que lo saque. Como tú dijiste es de actualidad. Oiga, oiga, oiga. Y por actualidad. Le paso el once y lo hizo muy bien. Le digo el once que podría estar presentado Vamos primero con la claqueta de este partido de mañana. Vamos con ese partido Ecuador, señores, versus Perú. Estadio Rodrigo Paz Delgado. También pues el estadio Casa Blanca donde hace de local Liga Deportiva Universitaria de Quito. Cuatro de la tarde. Hora habitual en la que se juegan eliminatorias en nuestro país. Ahí está. Fecha ocho, diez de septiembre martes. Estadio Rodrigo Paz Delgado. Jorge, voy contigo. Dieciséis veces Ecuador ha disputado enfrentamientos contra Perú en eliminatorias. Seis victorias para Ecuador, cinco empates y cinco derrotas. Lo he mencionado con Diego también. Ahí está, ¿no? En eliminatorias sudamericanas partidos jugados dieciséis, ganados seis, empatados cinco y perdidos cinco. Es lo que más nos interesa ahora mismo. Copa América, partidos jugados trece, ganados uno, empatados cuatro, perdidos ocho. Ahí tenemos una clara desventaja. Jorge, Jorge Aguirre. Bueno, Javi, como tú le decías, el historial no juega en contra. La verdad, veintiún partidos perdidos contra Perú. Bueno, las estadísticas están para romperse. Hay que buscar, sea como sea, esos tres puntos porque Ecuador ya perdió una de sus misiones, empatarle a Brasil y ya era milagroso si le ganábamos a Brasil allá en Curitiba. Entonces Ecuador mañana sí o sí debe buscar los tres puntos y así afianzarse un poco más en la tabla de posiciones en estas eliminatorias rumbo a Mundial de 2026. Jorge, Paul decía en los cambios, llevó a y que entiendo que llevó a por Kevin Rodríguez. Enner. Kevin Rodríguez lo pone en punta. Lo quitas a Enner. Lo quitas a Enner, sí, sí. No viene a un nivel, no viene a un nivel regular y creo que Kevin Rodríguez lo puede hacer mucho mejor. ¿Quién más mencionabas? Grueso, por Méndez. Carlos Grueso, por Méndez. Jorge. Para mí yo creo que habrá que arriesgar un poco más porque yo creo que Ecuador tiene los jugadores y las habilidades para llevarse a un resultado favorable. Para mí debe dejar la línea de tres, debe ir con línea de cuatro. En el lado derecho Ángelo Preciado, Félix Torres, Pacho, Piero, dependiendo de cuál se sienta mejor. O sea, a Pervicio lo deja afuera. No, a Pervicio sí va. Pervicio sí. Yo te digo en los centrales que puede ir cualquiera de los tres. Pero me estás hablando de una línea de cuatro. Línea de cuatro. Pervicio, Pacho, Piero, Torres. El que llegue mejor y Ángelo Preciado en el costal derecho. De ahí línea de tres, grueso, Moisés Caíseo y Alan Franco y en la parte de arriba llevó a por derecha Kevin Rodríguez como centro delantero y Jeremy Sarmiento por izquierda. Señor Almeida, usted tiene un posible once. Sí, a mí me pasaron el dato de un posible once y es que iría con una línea de cuatro. Sería por la derecha regresa Ángelo Preciado luego de su suspensión. Por la derecha estaría Félix Torres y Piero Incapié lo sienta a Pacho lamentablemente. Por la izquierda estaría Jovaner Chávez en el medio campo Alan Franco junto a Moisés Caicedo. Jeremy Sarmiento por la izquierda. Llego a por la derecha y doble punta Kevin Rodríguez con Enero Valencia. ¿Te gusta ese once, Andrés? A ver, que es muy probable. Ecuador no juega con línea de tres, señores. Quítese en la cabeza esa idea. Podemos jugar con línea de cinco. Juegan cinco en el fondo. Para los tres centrales los dos laterales son los que repliegan. O sea, no diga que con línea de tres. Yo pienso que el Ecuador equivoca la línea jugando con línea de cuatro al fondo. Debe mantenerse con los tres centrales atrás, perdón. Con los dos laterales bien tirados para los extremos que son Ángelo Preciado. Y yo, la verdad que bueno, Jeno Chávez viene jugando es titular en el fútbol francés. Parece que no está en un buen nivel hoy por hoy Perú y Estupián. Debe dar la confianza a Jovaner Chávez lo cual no creo que lo vaya a hacer Becacese. Lo va a poner a Pervis en la media, sacarlo a Jason Méndez y ponerlo a Carlos Grueso. Me parece que Carlos Grueso en el partido contra Brasil trajo otro tipo de marca a la media cancha. Lo que Moisés Caicedo cuando ingresa a Carlos Grueso. Pero eso se siente más factible, Andrés. para salir, Moisés. ¿Qué cosa? Se siente más seguro porque creo que la línea de cinco le quita creatividad de Ecuador. Por lo que dice Diego, que queda como Carlos Grueso es el ancla de Ecuador. Es el ancla que le permite a Moisés Caicedo soltarse. Eso si ves más factible en Quito mañana. Que lo pongan a Carlos Grueso y que lo saquen a Pervis por el lateral izquierdo. Y poner a John Jeboa que me parece que el partido que hizo contra Brasil los minutos que tuvo muy encalador, muy rápido. La verdad que esa falta de ritmo le vino muy bien porque me parece que dos o tres jugadas que hizo los brasileros muy buenas. Lo de Jenny Misermiento ahí sí yo pongo una duda. Yo quisiera verlo a Yander. Mire, a mí me gusta mucho Yander Corozo. Y me parece que él como juega en este fútbol yo sé que no juega en esa cancha pero está acostumbrado al fútbol ecuatoriano. Él está jugando aquí va muy seguido a la altura está más aclimatado que Jeremy Misermiento. Recién bajó de la altura. Me parece que debe jugar con Yander Corozo dale la oportunidad escuchenme señor Becácez ojalá llegue esto el señor Yander Corozo dé la oportunidad por otro lado a John Jeboa y póngalo a la Rola Rodríguez junto a Ender Valencia que no hay más. Pero que Ender Valencia la verdad que ya con esto señor Ender Valencia sigue el consejo de su amigo Felipe Caicedo que le dijo hasta aquí no más a la selección. Bueno lo que sí le escuchó a Felipe fue que decía que en ese listado de beca faltaba Leonardo Campana Le agradecemos mucho porque a ver hay que agradecerle al señor Ender Valencia que es un gran goleador yo no le voy a quitar los méritos a él pero me parece que hoy por hoy no está para el nivel de selección. Ya es pasado del fútbol ecuatoriano sí o sí lamentablemente aunque no lo quiera ver todavía el señor Ender Valencia nos vamos a la última pausa regresamos a C&A con más vamos muy bien estamos ya en el último bloque se va rápido el tiempo señores ya lo hemos dicho ojalá que nos den por navidad esa hora de más esa hora más más bien que quiere tanto aquí el señor Mosquera pero ahí sería el show de Mosquera una hora ¿no? La hora de Mosquera la hora de Mosquera la hora de Mosquera y se ríe porque sabe que es verdad bueno señores vamos enseguida con los resultados de esa fecha de eliminatorias porque no solamente jugó Brasil contra Ecuador sino que también hubo una contundente victoria y goleada lo decía Andrés Mosquera ¿no? Gusto ganó y goleó Bolivia a la selección llanera 4 por 0 luego Argentina también goleó a Chile 3 por 0 sobre todo en el último tramo del partido es cuando puso el acelerador la selección de Escaloni Uruguay 0 por 0 se retiró ya ¿no? el señor Luis Suárez Luchito Suárez echado ya de la selección uruguaya Brasil 1 por 0 contra los nuestros y Perú versus Colombia Pox póngame ahora por favor la nueva fecha que arranca mañana a partir de las 3 y media de la tarde ahí está hora ecuatoriana Colombia versus Argentina 10 de septiembre también el Chile versus Bolivia 6 de la tarde hora chilena hora chilena y hora ecuatoriana son ahí se la puse Ecuador versus Perú Ecuador Perú 4 de la tarde Venezuela Uruguay 6 de la tarde hora venezolana 5 de la tarde hora nuestra y Paraguay Brasil 20 horas 30 ahí también se la se la tomo ¿cuántas horas con Paraguay? no, ahí si con Paraguay no tengo mira, pone difícil señor Almeida ahí me pone la hora local pero y la hora nuestra 10 de septiembre Paraguay bien oiga Colombia-Argentina ¿qué se espera de este partido Diego? otra vez se vuelven a enfrentar luego de esa final de Copa América vamos a ver si Colombia luego de enfrentar a Perú que como lo mencionaba Andrés se vio una Colombia que totalmente desconocía a lo que venía presentando en esa última Copa América luego con los cambios se vio una una mejoría entrando James Rodríguez que es James Rodríguez que es el conductor entonces con esta Argentina que volvió a una Chile pobre porque hay que decirlo una Chile una Chile pobre pero la verdad que va a ser un partido muy disputado y de paso es en Barranquilla en Barranquilla harto calor sí cuidado y los argentinos se terminan ahogando muy bien oiga Chile-Bolivia Andrés Mosquera rapidito con ese partido con usted Bolivia a reivindicarse o a ratificar que no es solamente un espejismo bueno a ver lo de Chile me parece que contra Bolivia obviamente Bolivia sacamos del alto y vamos a ver realmente la realidad de la selección boliviana que yo no creo que tenga mucho argumento futbolístico más allá de Alcaraz que me gustó mucho el jugador pero usted dijo que jugó buen fútbol el partido contra escúcheme pero por qué es que es verdad es lo que usted dice le dije una cosa Bolivia me parece que jugó un gran partido plus que tiene la altura de 4.150 metros que me parece que el nivel futbolístico de Bolivia crece porque obviamente el rival es aminorado físicamente no corres igual entonces obviamente sacas a reducir tu juego y lo de Chile señor Almeida y señores aquí lo de Chile contra Argentina a mí me parece que ese partido va a sacar chispas cuidado y Bolivia por ahí le saca un empate bien este partido es muy complicado por lo que a ver me parece que Bolivia tiene 6 puntos si Bolivia empata ahora sacamos la tarde bueno Jorge que se espera de ese Venezuela Uruguay bonito partido la verdad Uruguay si dejó un partido amargo ante ese empate contra Paraguay la selección de Marcelo Bielsa no le fue del todo mejor después de la Copa América la baja le ha afectado la baja también y sobre todo la falta que le hará Luis Suárez entonces yo siento que ese Venezuela Uruguay será un buen partido hay que ver si los venezolanos después de esa derrota tan fuerte como fue contra la selección boliviana se intentarán imponer ante los uruguayos como se va a levantar como se va a levantar y Paraguay Brasil hola de decir aquí estoy yo Brasil o no Paul claro si Brasil bueno creo que Brasil con lo poco que tiene le puede sacar el resultado a Paraguay más allá de que Paraguay es un equipo que con Gustavo se ha planteado bien contra Uruguay que se les logró sacar un empate allá pero hay que mencionar que Uruguay tenía bajas Brasil no viene con bajas viene con un nivel mediocre pero creo que con las individualidades con las que le ganó Ecuador puede ganarle a Paraguay también no le veo complicaciones grandes a Brasil para este partido contra Paraguay más que por ahí lo mismo que pasó contra Ecuador uno o dos ataques que metían peligro pero creo que Brasil le puede sacar el resultado fácilmente y un empate me sorprendería la verdad Gustavo Alfaro también lo extraña Gustavo Alfaro jugémonos una pizza que Paraguay le gana a Brasil bueno yo iría con el drobre el resultado pero Paraguay no le gana claro señor por favor señor Adrian García el controlador de controles vamos a ver cómo está esa tabla de posiciones una vez jugada la fecha 7 y a falta de lo que se va a jugar mañana martes 10 de septiembre ahí lo tenemos Argentina Argentina no tiene rival Andrés 18 puntos con un gol diferencia de más 9 y sin Messi me puedo dar mi opinión rapido pero rapido que se nos va el bloque aquí hay 4 4 clasificados señores Argentina Uruguay Colombia Brasil están dentro del mundial quítense ya de la cabeza de lo demás en la pelea está por el quinto sexto puesto el séptimo de repechaje está Venezuela Ecuador Paraguay Bolivia Chile y no descarte esta selección peruana me parece que la o sea me está diciendo que para 3 cupos hay 6 equipos yo donde Perú le gana mejor lo reviven yo fechas atrás decía Ecuador no va a tener problemas para clasificar después de toda esta paralización y post Copa América me parece que estas eliminatorias vuelven a ser las más complicadas del mundo por todos los equipos como están peleando por un puesto mire solamente rapidito menos mal que no se lo deje hablar Diego escúcheme la hora la hora del quinto del quinto puesto al décimo hay 6 puntos de diferencia nada más el resto ya están ya están en el mundial bien Diego mencionábamos que puede revivir a Perú Ecuador en caso de una catástrofe en el caso de una hecatombe mañana que ojalá que no sea el caso realmente se los digo así porque Ecuador tiene material tiene herramientas para poder no solamente sacar 3 puntos sino también un buen gol diferencia contra los peruanos no es la mejor Perú así es ahora pero mira que decíamos eso el viernes pasado Brasil venía de 3 derrotas Argentina Uruguay creo también y contra no recuerdo el otro rival que venía perdiendo Brasil Colombia 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 le empató o le ganó quien no revivió Ecuador la Perú fue el 2018 y la del 2012 terrible bueno y nos ganaron oiga señores nos vamos ahora cambiamos de torneo cambiamos de pues de equipos vamos con el club Sport MLX señores ayer lamentablemente para toda esa hinchada azul quedó quedó en el camino en la copa Ecuador perdió contra el técnico universitario en penales señor Almeida si yo pude ver este partido la verdad que el primer tiempo fue mucho más técnico universitario fue mucho más intenso más abusante Edgar Lastre tuvo muchas oportunidades de gol el ex Emelec de ahí en el segundo tiempo Emelec mejoró en cierta parte tuvo ocasiones y hay que mencionar tuvo dos faltas penal y no le cobran es una catástrofe que la copa la de Solís es Oxay Diego no es Oxay la de Chamba viene corriendo detrás la de Chamba no es penal no 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 aquí hay que decir cuando son penales cuando no son penales hay que decir las cosas por equipo que sea la jugada de Solís es penal yo no digo que no pero no es penal pero hay un Oxay hay un Oxay previo señor no está escúchame yo la analicé la jugada una y dos veces tres veces fue penal y no estaba adelantado hay carga si le coge el hombro pero primero hay posición adelantada del jugador del club es por Emelec yo tengo algo que preguntarle al señor Aguirre porque aquí la verdad me sorprendí desde lo que dijo ¿cuál es el sistema de juego del club es por Emelec? ninguno yo no lo conozco yo no entiendo yo Emelec es entra en once a la cancha y vamos a ver qué pasa y a veces no hay sistema de juego pero lo que intenta Leonel Aguilar es jugar con Mel y con Herbes y ahí los pases filtrados a los volantes o a los laterales porque si tú te das cuenta no hay conexión entre el delantero y el mediocampo entonces Herbes y Meli son esos conectores pero también porque no hay delantero en Emelec no hay coherencia entre el arquero y el delantero a veces ese medio centro queda totalmente descubierto porque el técnico universitario ayer le ganó el mediocampo ayer el técnico universitario me parece que con un poquito más de atrevimiento no tenía por qué ir a sufrir a los peces lo mismo con el partido orense con Emelec poco fue más que técnico universitario el técnico universitario lo fue a aguantar Emelec como todos los rivales que van a aguantar Emelec en el capo fue lo mismo que en el partido con orense para mí técnico como menciona Diego no tuvo las grandes oportunidades de gol yo no había gran partido de técnico universitario en el primer tiempo fue más que Emelec porque fue más reactivo yo le hice una contabilización del tiempo que se perdió con Wester Chávez fueron alrededor de 15 minutos del jugador del arquero de técnico universitario entiendo tu dolor yo lo entiendo entiendo tu dolor pero aquí venimos a ser específicos no con el dolor del partido lo que dice Diego tiene mucha razón técnico tuvo más posición de la pelota fue más reactivo tener más posición de pelota y creatividad técnico esperaba agarraba el balón y contraatacaba para mí fue un partido sosso de los dos un partido feo de ver un partido feo de ver pero dentro de eso las oportunidades fueron del técnico y el Leonel Álvarez a mí me parece que un futbolista profesional no puede ir a patear penales como lo patea Ricaute como lo patea Bagüí hay un comunicador el comunicado de Emelec póngamelo repito el comunicado de Emelec también porque hay una queja formal señores del club Sport Emelec respecto a lo que vemos ahí Emelec rechaza de manera enfática y categórica la nefasta actuación del árbitro Alex Fabricio Cajas en la conducción del partido por Copa Ecuador ponemos en conocimiento de la opinión pública que el día de hoy presentaremos una solicitud formal y expresa a la comisión de arbitraje y cierra indicando que semana a semana las reiteradas equivocaciones errores u omisiones de los árbitros están causando perjuicio al club Sport Emelec ese es el comunicado oficial del cuadro eléctrico muy bien veamos repito las llaves como quedan una vez ya fuera el cuadro del bombillo de esta Copa Ecuador cada vez se acerca señores esa finalísima de la Copa Ecuador 20 a 24 Liga de Quito versus el Nacional Muchucruna versus Libertad luego Independiente del Valle frente a Guayaquil City y técnico universitario versus U Católica Jorge Aguirre bueno la verdad si muy buenos partidos la verdad para poder analizar Guayaquil City el único de la Serie B que se mete entre los el único de la Costa el único de la Costa del fin que viene mal en peor pero para mi va a ser un buen partido entre Independiente del Valle y Guayaquil City de ver de ahí técnico universitario contra la Chateau también un gran partido el Muchucruna Libertad que ni se diga y el más esperado por Andrés Mosquera Liga de Quito versus el Nacional oiga sabes que hubo un incidente casi que fatídico en el estadio Capwell hubo un incendio del Camerino de técnico universitario eso porque no sale en los explotó el celular del jugador Carlos no fue una vela hay dos hay dos versiones Edgar Lastre el jugador de técnico universitario dice que es producto de una vela porque un compañero de él es muy devoto a Jesucristo entonces tenemos una declaración si hay un directo escuchemos repito repito a Lastre adelante vamos si hubo una vela un compañero es creyente entonces encendió una vela que siempre le enciende todos los partidos lamentablemente pasó se olvidó si se olvidó se viró creo la vela y se quemaron las cosas quedó todo ahí solo nadie cuidaba no no estaba el el utilero pero bueno no pudo no pudo este apagar el fuego solo ¿cómo lo controlaron? llegaron creo los bomberos rápidos algunas algunas personas de Club Pueblo con ayuda bueno señores nos vamos las velas hay que encenderlas a todos los santos de verdad para que Mele cambie el rumbo de todo lo que está pasando la otra versión es la del teléfono que la dejaron cargando y explotó bueno en todo caso y salió fotos cuidado con los incendios que eso si ha sido algo tremendo en las últimas semanas en el Ecuador nos vamos mañana por supuesto el partido frente a Perú Ecuador vs Perú fuerzas la tricolor señor Mosquera señora Aguirre por supuesto Ayala y el señor Diego Almeida quienes habla Javier Méndez que tengan un excelente inicio de semana chao bye